hola amigos estoy haciendo este vídeo para mostrarle más en detalle a la muñeca jennifer ya que el vídeo del tutorial no se ve con mucha calidad porque mi teléfono no tiene espacio así que no lo puede poner en una mejor calidad entonces en este videito les voy a mostrar bien a la muñequita jennifer tiene una medida de 26 centímetros los zapatitos se le sacan vamos a enfocar bien para mostrarles los zapatitos el enterito también se le saca pero es medio una lucha porque yo lo quise hacer bien pegado al cuerpo entonces queda bien apretadito en el cuerpo y me costó bastante ponérselo pero se lo puede sacar abajo le hice también en el cuerpo ya directo como un short citó en color blanco para que no esté desnuda y este se le saca no se lo voy a sacar ahora porque como les digo me queda muy apretadito entonces espero que la puedan apreciar bien y también los invito a que vean su tutorial para que la puedan realizar vamos a acomodarle bien la ropita pueden agregarle los detalles que ustedes quieran cambiarle algunos detallitos el pelo los colores todo es a gusto si yo hago un muñeco original y ustedes lo hacen a su gusto tiene su pelito ahí largo y por la parte de atrás así le queda la ropita también los invito a ver el vídeo de la sirena que yo hice una segunda sirena basándome en ese tutorial pero cambié algunos detallitos si esta es la que yo hice la segunda y la primera les voy a dejar los enlaces a los vídeos para que lo puedan hacer acá usé una purpurina con silicona le fui poniendo las líneas eso también lo pueden hacer queda muy linda y también tiene el pelito como la muñeca jennifer y otro vídeo que les recomiendo bueno les recomiendo todos los vídeos pero ahora solo me quedaron estos muñequitos para mostrarles este es el ante último vídeo es un unicornio que tiene sus extremidades móviles y como ven las patitas y las manitas se le pueden mover para poder cambiar de posición está muy lindo y fácil de realizar otra cosa muy buena que tiene este unicornio es que gasta muy poco material queda muy tierno bueno espero que les gusten los muñequitos y que los puedan realizar si hacen algunos de mis proyectos pueden etiquetarme en mi facebook como wada crochet sí o también en mi página que es crochet con wada y en instagram me encuentran como priscrochet nos vemos en un próximo vídeo chao y